El arte independiente tiene voz, ven y acércate a descubrirlo La nueva ola, la nueva generación, de mar del planta al mundo Esto es mi grave Hola, soy Emilio Carrera Quiroga, soy mexicano, soy poeta y dramaturgo Mi trabajo ahora consiste en tres líneas de investigación La primera se trata de escribir ocho dramaturgias Que tengan que ver con los ocho planetas que se conocían en la antigüedad E intenta hacer una relación entre los mitos grecolatinos Y los mitos prehispánicos Desde una perspectiva poscolonial Mi segundo proyecto se trata de estudiar la herbolaria Las plantas medicinales y relacionarlas con las artes vivas Y mi tercer línea de investigación como dramaturgo Tiene que ver con estudiar la Ciudad de México Desde una trilogía que tiene como línea base La memoria de sus habitantes Y como poeta, pues reúno experiencias que he vivido En distintas ceremonias sagradas De distintas tradiciones Y en general con experiencias de mi vida Agradezco a Mirada B el espacio Y espero tengan linda noche o día O tarde Saludos